de mi pases que tan diferente, contigo nada me hace mal. Ay, Diosito, el que se ponga a llorar así a Alex es bueno o es malo, ¿eh? Alex, te juro que nunca fue mi intención hacerte sentir mal o removerte de esas cosas que yo misma sé que duelen. Ay, es que soy de una puta. Por favor, perdóname, ¿sí? No, 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 perdóname tú por reaccionar así, pero... En serio, yo también sé qué es lo que se siente y aquí entre nos, pues no sé qué es peor, que le rompan a uno el corazón o seguir sintiendo el mismo amor por esa persona. Pues eso es lo que me pasa a mí. Y si regresé a México fue para tratar de olvidarme precisamente de esa persona y de pronto me empecé a preguntar a dónde voy, qué quiero. Es que eso también cuenta, que tú estabas allá solo y segurito que te pegaba más. Hiciste muy bien en regresar a tu casa, ¿eh? Porque tener el apoyo de tu familia es lo que más te puede ayudar para salir de eso. Acércate a tus papás y a tu hermana. Ya verás cuando ayude el apoyo familiar. Échale ganas. Sigue adelante. Además... ¿Qué? Pues, bueno, hay muchas chavas a las que les encantas y segurito no pasará que de repente, pues, un clavo pueda sacar a otro clavo, ¿no? Dijo, ya sabes lo que dicen. Aunque entiendo que sigas y te has dolido por lo del romance con esa modelo, pero tómate tu tiempecito. Alicia, no, 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 gracias. ¿Qué me vas a decir? Es en el amor y en el desamor donde se vive la poesía. Los amorosos callan. Sabines. Niño, mi libro favorito era Alicia en el País de las Maravillas. El mío también. ¿En serio? Sí, sí. Oye, bueno, hablando de eso, ¿por qué la gente no te dice así, Alicia? Pues, ya sabes, es que aquí los José son Pepes, los Ignacio son Nacho y, pues, las Guadalupe son Lupitas y, pues, sí, la verdad a mí, a mí sí me gusta mi nombre. Sí me gustaría que me llamaran así, Alicia. Pues, entonces, imponte y dile a la gente de Icónica que desde ahora te llamen por tu nombre. Ah, pues, Chancy sí, pero, pues, la verdad es que me da como que algo de penita. Eso, eso, justamente es otra cosa. Eso de decir todo en diminutivo, penita, tiempecito, permisito, adiosito, eso no te ayuda mucho. Te hace parecer como que quisieras que te perdonaran la vida, te achica. Pues, es que es la costumbre, pero sí, voy a tratar de quitarmelo. Así que muchas gracias por tus consejos y, pues, ahorita sí, bueno, ahora, ahora sí me voy a chambear, ¿eh? No, mira, gracias a ti por escucharme y comprenderlo. Gracias. Ay, te traje un tecido. Ay, me cacho.